FOSIS entrega recursos por 400 millones de pesos a agrupaciones comunitarias de la provincia de Chiloé. Recursos que suman 400 millones de pesos entregó el FOSIS a agrupaciones productivas y comunitarias vulnerables de la isla de Chiloé, como parte del programa de fomento productivo asociativo. La iniciativa está enfocada en organizaciones o grupos productivos que ejecutan sus propios proyectos para satisfacer o resolver una determinada necesidad o carencia. Bueno, este proyecto que nos dieron a nosotros a la agrupación, porque con esto queremos emprender, con un proyecto de trabajar con turismo, porque acá en Chiloé hay poco para trabajar en turismo y nosotros queremos trabajar con turismo en comidas típicas de Chilota, que tenemos un pobón, que nosotros hemos construido prácticamente un 80% de nuestro bolsillo, porque ahí nos ha ayudado un poco la CONAE, pero bien poco, y ahora con esto ya el FOSIS ya nos dio un empuje bastante, porque ellos nos aportaron con aportes de 8 millones de pesos y con eso ya queremos emprender. Yo por lo menos, cuando nos tiramos este proyecto, nos sentimos ahora felices, nos salimos aprobados esa vez y con esto nos fue muy bien, 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 bien. Yo estamos agradecidos de lo que nos da el Estado. Ese es un programa asociativo, productivo, que tiene el FOSIS, que es una línea de acción, que hoy día estamos beneficiando a 7 agrupaciones, con montos desde los 4 millones de pesos hasta los 16, 12 millones de pesos, según los proyectos que ellos hayan presentado. Tenemos comunidades indígenas, tenemos agrupaciones de artesanía, tenemos un tema muy importante que es la pasta de ajo, que es muy rica, que es para exportarla, tenemos procesamiento de productos del mar, en definitiva es agrupaciones que conforman gente vulnerable, a la cual el FOSIS acompaña, porque tengo que destacar que el FOSIS no regala nada, lo que hace es acompañamiento técnico, hacemos capacitaciones y después lo acompañamos en la compra. Y tratamos de que ellos, como agrupaciones, estén preparados quizás para una línea socioproductiva, donde puedan después postular otros proyectos como Corfo, como Cercotec, pero nosotros somos el punto de partida. De acá nace estas asociaciones, donde, insisto, nosotros las acompañamos, las asesoramos y las ayudamos en la compra. Nosotros el año pasado les traspasamos una importante cantidad de recursos al FOSIS, me atrevería a decir más de mil millones de pesos. Igual que a Serima Agricultura, más de mil millones de pesos dice el director, entonces nosotros lo que hacemos, ojalá que los recursos lleguen a la gente, lleguen a los beneficiarios, que no se quieren ojalá en consultoras ni capacitaciones, y eso es lo que nosotros hacemos los consejeros regionales, por eso estamos acá, ojalá entregando esta gran cantidad de recursos, así que ojalá que el otro año, con el presupuesto, tengamos igual una importante cantidad de recursos para los servicios públicos. El FOSIS les otorga financiamiento para desarrollar planes de negocios enfocados en la expansión o consolidación de su proyecto y en la sustentabilidad de sus fuentes generadoras de su ingreso.